Hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de Creciendo Juntos. Soy Sebastián Esnaola y en esta temporada los estaré acompañando todos los lunes a las 21 horas para hablar sobre temas de infancia y de crianza. Creciendo Juntos, recuerda, es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. En esta temporada no estaré solo, me acompañará Macarena Silva, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Maca, un placer que estemos juntos aquí en el programa. Hola Sebastián, bienvenido a esta nueva temporada de Chile Crece Contigo. Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que en esta época de verano se vuelve importante para muchas familias. Vamos a conversar sobre el proceso de dejar los pañales por los niños y niñas. ¿Cómo se hace este proceso de forma respetuosa con ellas? Bueno, de ello vamos a conversar esta noche. Claro, un tema que además para los padres es muy complejo sobre cuándo hacer, en qué minuto el niño estará, niño o niña estará listo para ello. Estaremos hablando con Natalia Zamora, que es educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de la Junji para hablar de este tema. Gracias Natalia por venir a vernos acá a nuestro programa. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Gracias Macarena. Así que esperamos poder ayudar a todos quienes nos están escuchando. Así es, un tema que es muy pero muy interesante. Recuerda que puedes estar conectado con nosotros aquí a través del programa. Antes de que conversemos, antes de que nos respondan todas las preguntas que tenemos y que seguro vamos a estar también recibiendo de nuestros auditores, nos invito a escuchar la nota que preparó nuestra periodista Camila Betancourt sobre el tema que estamos conversando en el programa de hoy. El momento de dejar los pañales es muy esperado por muchas familias. No es necesario enseñar a un niño o niña, sino más bien acompañarlo y ayudarlo en el proceso a su propio ritmo. Lo importante es que tu hijo o hija pueda iniciar este aprendizaje con la confianza en que los adultos estarán ahí para acompañarlo a sus avances y retrocesos. Esto le dará la seguridad que necesita para adquirir y consolidar esta nueva habilidad a su propio ritmo. Presionar o forzar a un niño o niña antes de que esté preparado puede retrasar o dificultar más el logro de este control de esfínter. Es normal que durante este aprendizaje se produzcan accidentes involuntarios, hacerse pipí o caca algunas veces. Es parte del proceso de aprendizaje y nos pasa también a los adultos cuando estamos aprendiendo una nueva habilidad. Es todo un tema, es todo un tema cuando ya empiezan a crecer los niños y ver la forma de cuándo hacerlo y de cómo hacerlo, de cómo elaborar la estrategia para que se realice de buena forma y que sea lo menos dramático para los papás y también para los niños, por supuesto. Vamos por lo básico, Natalia, sobre este tema. ¿Cómo nos damos cuenta, los papás, las mamás, los cuidadores, que los niños y las niñas están preparados para dejar los pañales? ¿Qué señales nos muestran y cómo debemos acompañarlos? Es súper importante. Lo primero es súper importante entender que para poder empezar este control de esfínter hay que tener en cuenta las necesidades que tienen los niños. Esto está centrado principalmente en el niño y la niña y sus necesidades y cómo lo va mostrando. Por lo tanto, las señales siempre van a nacer de ellos, no desde el adulto o que quiera imponer el momento de comenzar o no este proceso. Como es un proceso que está marcado principalmente por la maduración neurobiológica de los niños, las señales que van mostrando van a ser diversas dependiendo de la edad que tengan, dependiendo del nivel de lenguaje que hayan alcanzado, entre otras. O sea, no hay una edad estándar para el tema. Eso, no hay una edad estándar para el tema. No significa que porque cumplió dos años necesariamente tenemos que obligarlo entonces a empezar a controlar el esfínter. Puede ser que comience a los dos años, como puede ser que no. Generalmente a esa edad ya empiezan a mostrar algunas señales. Generalmente a esa edad ya tiene un nivel de lenguaje más avanzado, por lo tanto pueden hacer de ellos que te digan mamá, papá, quiero dejar los pañales, o sácame los pañales, ya no los quiero usar, me molestan. O quiero ir al baño, o que te muestren el baño. Exacto. Porque también hay mucho de imitación en esto, ¿no? También hay muchas imitaciones. Entonces lo importante aquí en el estar pensando en los niños, el adulto puede empezar a acompañar en la socialización de cómo va funcionando este proceso en nuestra cultura. Como tú dices, se usa el baño, vamos juntos, mira para qué se usa el inodoro, para qué no, lávate las manos, bajémonos la ropa. Respecto de las señales, entonces, primero va este nivel de lenguaje, puede ser que ellos comiencen. Y también algunas otras señales van dependiendo de las etapas que van marcando esto de darme cuenta que quiero hacer pipí. Ahora, ¿cómo hacemos para no embarrarla? Siendo bien sincero, porque muchas veces uno podrá querer apurar el proceso. El verano es una época propicia para que los niños dejen los pañales, porque la ropa se cae más rápido, porque los niños a lo mejor no se van a enfriar ni se van a resfriar en caso de que se hagan. Además que antiguamente se decía que los pañales se sacaban en verano, justamente porque era como la época idónea por lo que tú dices de ensuciar. Y quiero detenerme también en cómo lo acabo de decir, que los pañales se sacaban, que no es lo mismo a como nosotros... Que dejarlos. O sea, el sujeto activo es el niño. Él deja, o la niña deja los pañales. No es que los adultos sacamos los pañales. Entonces, esa inversión de los roles también es súper interesante. Y el tema en que muchos papás y mamás y cuidadores hemos incurrido criando niños, es que dicen, llega marzo o abril y que ya empieza a bajar temperaturas. No, no, ya mejor aguantemos hasta septiembre, octubre, que empiece a mejorar el tiempo. Es que ahí está la clave. Cuando tú te fijas en... Esto está centrado, como decía Macarena, en el niño o en la niña, cuando el niño comienza a dar las señales, entonces podemos comenzar con este proceso. Va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido. Porque en el fondo él está interesado, como decías tú, en dejar los pañales. ¿Y el adulto qué hace entonces? Orienta, acompaña, está en una forma cálida, acogiendo y manejando esto para que no sea ni una imposición, ni algo muy dramático, ni traumático. Y tampoco que el niño o la niña se sienta necesariamente obligado a una situación que probablemente le pueda causar ciertos niveles como de ansiedad. Porque los padres quieren que logren seriamente esta etapa. Pensaba también, mientras te escuchaba, a propósito de las señales y del lenguaje, que una de las primeras palabras también, y también a propósito de cómo suenan, es pipí y caca. Entonces es como la primera aproximación que tienen los niños también, y identificar dónde sale el pipí, dónde sale la caca, y es ese juego, ¿no? Donde ellos van ahí también sintiendo también a través de su cuerpo como también el control, ¿no? El como retener, soltar, y entonces todo eso es un proceso que ellos van viviendo y donde también van haciendo esta entrega a los adultos que también esperan de ellos que puedan lograr hacer uso del baño, dejar los pañales, ¿no? Pero como decías tú, siempre esto tiene que ser de forma muy respetuosa, acompañada y no pensando en que se ensució la ropa o si ensució el suelo. El piso, claro. Cuántas veces mojó. Claro, claro, ¿no? Y tiene que ser también un acompañamiento muy cariñoso, porque en el fondo todos sabemos que a través del amor los niños actúan de maldad distinta, entienden mucho mejor. Y esta socialización cultural que hacemos respecto del dejar los pañales también tiene que ver con eso, en el fondo, cómo te acompaña amorosamente en este proceso. Yo recibí hace poco una consulta que es bastante reiterativa de parte de las familias. Y es que muchas veces los niños y niñas muestran señales de dejar los pañales, se sacan los pañales, pero a veces lo vuelven a pedir, vuelven a necesitarlo. ¿Como una conducta regresiva? Claro, como tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás. ¿Qué dirías tú? Se podría creer que a lo mejor es una conducta regresiva, pero creo que vuelve a lo mismo. En este enfoque centrado en los niños, no es necesariamente una conducta regresiva. El niño tiene la posibilidad también y la oportunidad de elegir respecto de este proceso. ¿Cuáles son esas elecciones? Elijo si es que cuando tengo ganas de hacer caca, que a veces es mucho más difícil que quieran hacer caca en el baño directamente, pues a veces piden el pañal para hacer la deposición. Y eso no es una regresión, en el fondo es una elección. Y los adultos, y vuelvo a lo mismo de nuevo, los adultos tienen que estar entonces en conexión con este niño, totalmente conectado, en que, ok, es tu necesidad, probablemente que al principio lo va a necesitar y con el paso del tiempo, paulatinamente, se vaya dando cuenta que en realidad no es tan terrible ir al baño, simplemente puedo dejar el pañal, no tengo que necesitarlo, pero va a ser un proceso. Y en este proceso los padres lo tienen que acompañar y respetar la elección que tiene el niño o la niña. A lo mejor muchos papás van a pensar que eso es entregarle demasiado la cancha al lado del niño o de la niña. Y que quizás ellos tienen, debieran tener un rol más activo. ¿Qué es lo que le dirías a ellos que tienen ese pensamiento que quizás es el que tenían más nuestros abuelos o que era antes? Que en el fondo nosotros ponemos las reglas, nosotros decimos cuándo tienen que sacarlo y tienen que hacerlo rapidito porque si no... Me encanta la metáfora futbolística a todo esto, ¿no? Ahí entregar la cancha. Claro, claro. Bueno, hay que tener claro que entre los dos y los cuatro años los niños pueden empezar a controlar el fintel. Y entre estas edades los niños están empoderados en el yo soy capaz, en el yo puedo, en el yo quiero hacerlo solo. Por lo tanto, ahí hay un... Ya hay un... Hay una figura, ¿no? Que los padres tienen que estar conscientes. Esto de que dar más o menos cancha tiene que ver con cómo lo acompaño en esta elección, cómo lo acompaño en estas decisiones. Y respecto a las elecciones de tu propio cuerpo, yo creo que nunca se da tanta cancha, ¿no? No sé qué opinas tú, pero nunca es tanta cancha ni tan poca. En el fondo, cuando el niño está decidiendo respecto de su propio cuerpo y de sus características y a su ritmo, cuando un niño... Es su cancha. Es su cancha, exacto. Entonces, el padre no le está dando más ni menos. Está respetando su cancha y en este respetar su cancha está siendo también parte activa del proceso. Tú te referías al rol activo. El rol activo no va en que el padre decida o no cuándo es el mejor momento. El rol activo en esto está desde otra vereda, desde la vereda de que soy activo en este proceso, te acompaño, te ayudo, te colaboro, porque niños que a veces necesitan ir al baño e ir acompañados y que el papá o la mamá los acompañe, les converse, les lea un cuento y en el fondo también es ser consciente de que este tiempo los niños lo pueden necesitar y para eso, como padre o madre, tengo que estar a disposición. de que por ahí va más el rol activo, más que decidir respecto del niño y de su ritmo. Estamos en Creciendo Juntos, estamos hablando de un tema muy pero muy interesante, sobre todo en esta época, que tiene que ver con el proceso de dejar los pañales. Estamos conversando con Natalia Zamora, que es educadora de párvulas del Departamento de Calidad Educativa de la Junji y nos está dando algunas claves y algunos aspectos que son muy pero muy interesantes para aplicarlos, sobre todo las mamás, los papás, los cuidadores, que están justamente viviendo este momento, viviendo esta instancia que es clave, que es muy pero muy importante para nuestros niños. Natalia, en relación al jardín infantil, recibimos muchas consultas en nuestras redes sociales del Chile Crece Contigo, el sitio web, relacionadas con que las tías de los jardines infantiles conversan con las madres y los padres para poner en marcha lo que ellas llaman el proceso de control de finter o que todos denominamos como control de finter y además condicionan ello al ingreso o al ingreso, por ejemplo, pasarte esa lacuna a jardín infantil o al cambio de un nivel a otro. Respecto a eso, ¿puede el jardín condicionar a los niños para pasar de un nivel a otro y aquellos que no son promovidos dejarlos en un nivel menor o que no ingresan al jardín y se queden en esa lacuna? ¿Cuál es la normativa que tenemos en el país? Respecto de lo que tú me comentas, hay varias cosas que nombrar. Lo primero es que los jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles tienen acceso universal a todos los niños y las niñas. Esto es centrado en el enfoque de derecho. El niño tiene derecho a la educación y tiene derecho a ser parte de un grupo de nivel de educación de calidad en la primera infancia. Por lo tanto, no existe ningún criterio de poder determinar que un niño o una niña no puede ingresar a un jardín infantil. No existe. Eso no debiera pasar nunca. Y si pasa, hay que denunciarlo. Eso te iba a decir, que si en algún caso esto ocurriera, la vía para denunciar es la superintendencia de educación que fiscaliza y recibe este tipo de reclamo. Hay dos vías para hacerlo, las oficinas regionales que están presenciales y en el sitio web donde tú puedes ingresar a este reclamo y hacer la denuncia. Y le puedes hacer un seguimiento, te entregan un número, tienes un número de día... Le puedes hacer un seguimiento y en el fondo ahí queda patentado que esto no debiese ocurrir y el jardín infantil debiera recibir entonces una fiscalización o una visita donde se vaya viendo qué está ocurriendo con estas determinaciones. ¿Y eso puede ser en cualquier tipo de jardín infantil? En cualquier tipo de jardín infantil, sí. Respecto de lo otro que tú mencionabas es que en los jardines infantiles Junji desde el año 2013 se ha instruido que en las salas de niveles medios que es donde generalmente están alojados o los niños que tienen dos años hacia arriba existan mudadores plegables dentro de las aulas o dentro de los baños donde las tías o el personal educativo pueda mudar a aquellos niños que aún no controlan el fintel. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que no es tampoco criterio de exclusión para que un niño no pueda ser promovido de un nivel a otro. Porque por ejemplo en los niveles de salas cunas donde también a veces llegan a la sala cuna mayor niños de dos años hay mudadores y hay sala de mudadores habilitadas. Sin embargo ya en las salas más grandes no hay mudadores como tal pero hay un mudador plegable que se puede desplegar para poder atender a estos niños en sus necesidades básicas. Ahora sí en algún minuto pasaba que el criterio digo yo antes era un criterio que muchas veces los educadores nunca debería ser un criterio. Pero en algún minuto fue. Hay gente que nos dice que les pasa. En el fondo claro para poder como limitar todas las posibilidades de decir no puede pasar porque se hizo también esta instrucción. Y ahí también bien vale que en esa conversación que se dé entre los papás entre los cuidadores entre las mamás con quienes están a cargo de ese jardín infantil decirle bueno el derecho del niño es a poder seguir avanzando antes de hacer la denuncia a lo mejor ese diálogo puede ser más constructivo. Por supuesto y los padres tienen todo el derecho y el deber siento yo de conversar con los equipos y decir bueno ¿qué está pasando? ¿por qué me estás negando la progresión de mi hijo? Tengo entendido que existen también protocolos que trabajan trabaja la comunidad educativa en general donde están los padres y las madres involucrados donde se trabajan estos temas bueno lo otro que te iba a comentar es justamente eso dentro de los jardines infantiles un trabajo muy importante es el que se hace en la alianza con las familias se entiende que la educación de los niños y las niñas pequeños en primera infancia siempre es un trabajo mancomunado con las familias nunca es la tarea exclusiva del centro educativo por lo tanto cuando esto va a comenzar o cuando los niños están próximos a comenzar es un deber de las unidades educativas conversar con estos padres y madres y comentar lo que estamos hablando ahora ¿no? cómo debes hacer este proceso cuáles son las señales que deberíamos estar atentos porque eso en el fondo a quien no lo sabe facilita ¿no? el proceso hace todo esto mucho más amable y podemos comenzar entonces entre las familias y los centros educativos esta alianza de poder apoyar y acompañar a los niños en este proceso estamos en creciendo juntos estamos dando inicio a esta temporada dos mil diecinueve de nuestro programa hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con el proceso de dejar los pañales ya vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes nos hagan a través de las redes sociales ya les vamos a contar cómo poder hacerlo pero también queremos escuchar algo de música a esta hora aquí en cooperativa escuchemos a Gondwana esto se llama Changalanga ahí está el sonido de Gondwana en cooperativa seguimos hablando aquí junto a la maca hablando de este tema que es tan importante sobre todo en este tiempo y hay que tenerlo ahí bien presente que quizás eso tiene un poquito de mito el tema de que sea exclusivamente en verano puede ser en cualquier momento del año va a depender de los niños el proceso de dejar los pañales está Natalia Zamora con nosotros ella es educadora de párvulos del departamento de calidad educativa de la Junji nos está contando y aclarando distintos temas al respecto que bien vale la pena que lo tengas presente sobre todo tú que eres papá que eres mamá que eres cuidadora y que te va a tocar vivir o ya estás viviendo este proceso hablemos de las prestaciones y apoyos que tiene Chile Crece Contigo en relación a este tema de dejar los pañales claro te podría comentar Sebastián que tenemos disponible en nuestro sitio web una serie de videos de crianza respetuosa en el cual hablamos de dejar los pañales y cómo acompañar ese proceso a niños y niñas también tenemos unas cartillas de crianza de apoyo a la familia que pueden descargar del sitio web o que pueden pedir cuando van a los controles de salud en los centros de salud en el control del niño y la niña sana también dentro de los contenidos que están en el cuaderno descubriendo juntos que se entrega en el control de la día a niños y niñas bueno en realidad a las familias también orientamos sobre este tema y por supuesto que estamos disponibles con nuestra red de especialistas en las consultas al experto en el sitio web y en las redes sociales donde siempre pueden comunicarse con nosotros preguntando y pidiendo apoyo y orientación y también Foninfancia que es un servicio de atención telefónica gratuito que al que pueden llamar al 800-2008-18 y ese es un buen camino que estén todas esas instancias abiertas porque alguno va a decir ¿cómo voy a llamar para preguntar esto? todas las preguntas son válidas y todas las preguntas son importantes y todas las preguntas van a tener una respuesta así es y además que cada caso es particular entonces siempre es bueno cuando uno tiene una duda poder contactarse con este teléfono o con nuestros especialistas y ahí poder apoyarles claro porque eso uno a lo mejor podría buscar uno de estos instructivos en internet que te diga cómo hacerlo pero las situaciones particulares y como bien nos decía Natalia cada niño finalmente va a tomar la decisión y va a ser en un momento o sea no podemos no podemos buscar una norma o una tabla rasa sobre cómo tiene que ser y cómo se va a hacer exactamente porque lo más importante entonces es respetar las características de los niños sus necesidades y sus ritmos todos son distintos vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa somos creciendo juntos somos cooperativa ya seguimos y ojo que vamos a estar leyendo y conociendo tus inquietudes tus dudas que nos vas a hacer a través de las redes sociales ya estamos de regreso juntos ustedes aquí en Creciendo Juntos en el inicio de esta temporada de 2019 atentos a todos sus comentarios a todas sus opiniones en las redes de nuestro programa te recuerdo que Creciendo Juntos es una producción del subsistema Chile Crece Contigo perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado y estamos conversando sobre el proceso respetuoso de dejar los pañales los invitamos a participar en nuestro Facebook Live en Cooperativa y en Chile Crece Contigo enviarnos sus preguntas para responderlas estamos con Natalia Zamora que es educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de la Junji así que ojo que ya estamos ahí conectados y muy atentos a través de el Facebook de Cooperativa también de El Chile Crece Contigo y vamos a estar muy pero muy atentos porque sabemos que hay mucha pero mucha inquietud ya están llegando las primeras consultas así es Sebastián tenemos un montón de preguntas Stephanie Valdez nos pregunta ¿cómo lo hacen cuando sus bebés dominan el control del pipí pero no el de la caquita? ¿cómo manejar ese miedo que siento y que mi bebé siente? ¿es como una incomodidad hacer en la pelela o el baño? simplemente se hace en algo que tenga contención en su potito es como que lo que le da seguridad es sentir la especie de pañal para hacer caquita sí bueno a Stephanie comentarle que claro efectivamente como hablábamos de Nante hay niños que escogen hacer las deposiciones porque les da mayor temor esto de como tú decías de Nante como retener y soltar la deposición es todo un tema como lo de soltar suelta algo que está dentro de mi cuerpo no sé bien lo que es no entiendo bien desde donde sale ni para donde llega por lo tanto hay niños que hacen en este proceso lecciones como por ejemplo quiero hacer caca solo en la pelela quiero hacer caca solo en el pañal cuando esta lección el niño la manifieste invitamos a todos los padres y a las madres a escucharla y a hacer eco de esto y a generar este espacio para que el niño lo pueda hacer de manera tranquila esto va a generar en ella como madre Stephanie menos ansiedad en su bobita también mucho menos temor porque va a haber esta mamá que está entendiendo esta necesidad que tengo por lo tanto los niveles de ansiedad van a ser mucho más bajos y va a ser un proceso mucho más fluido a la larga el problema es de lo grande tiende a ser de lo grande los principales problemas son más de lo grande que de los niños los niños están en su proceso y en su instancia que es totalmente natural y normal y somos nosotros los que tenemos más dudas o los que tenemos mayor ansiedad de que sea rápido de que termine luego el proceso y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no terminar pasando a llevar a nuestros hijos y piensa que un niño si tiene perdón Maca dos o tres años cuán necesitado está de que lo escuchen también o sea es como cuando un adulto tiene una necesidad solo quieres que el otro te entienda imagínate un niño que tiene dos o tres años que está en un proceso en una edad difícil y en un proceso que es nuevo para él esto de soy capaz bueno me está saliendo pipí ¿qué hago? no lo puedo manejar tan bien mi mamá me está pidiendo esto pero no lo puedo lograr o sea lo mejor es escuchémoslo y acojamos sus necesidades les cuento que tenemos 260 comentarios muchas preguntas que espero que vayamos escogiendo algunas que sean como comunes ¿no? que con una respuesta puedan varias personas quedar con la respuesta claro satisfecho con la respuesta sí es Paola dice a mi hija le pasa lo mismo controla el pipí y avisa pero se esconde en cualquier lugar para hacer caquita cuando la sorprendimos la tomamos y vamos a sentarla al baño y hace una pataleta terrible y al rato vemos otra vez haciendo escondida muchas veces la dejo nomás claro ya que es la única forma que haga pasando ha pasado muchos días estítica y dice que le duele el potito Paola bueno quizás hay como dos dificultades hay ¿no? una que tiene que ver con esto de lo que hablábamos recién de bueno me siento más cómoda haciendo de posición escondida me da un poco de pudor también o sea también los niños pueden mostrar pudor ¿por qué no? o sea ¿por qué los niños tienen que acostumbrarse a hacer pipí caca en cualquier parte a cualquier hora? yo conocí el caso de un sobrino que además como estaban todos los papás expectantes en esta situación que están casi como haciéndole barra porque es una realidad que pasa eso pedía irse detrás de la cortina de la ducha para quienes justamente no lo vienan ahí es donde uno también tiene que atinar pegárselo al cachofazo de que el niño merece también su espacio su espacio privado y que su privacidad sea súper resguardada sabes que es muy interesante lo que tú estás comentando y a propósito de lo que también preguntaba Stephanie ¿no? de esta ansiedad que ella sentía de este temor que ella sentía que su hija lo sentía porque en el fondo lo transmitimos también hay muchas cosas que decimos que ellos escuchan y que ellos asocian ¿no? nosotros asociamos la caca a lo sucio al mal olor entonces también ellos sienten vergüenza y está bien ¿no? que ellos vayan asociando las cosas pero también que eso no sea negativo como indicativo hacia el niño sino que justamente ellos puedan identificar que claro que hay cosas que se hacen en privado pero sin el temor ¿no? quizás ahí es lo que nosotros podemos como ayudarlos a despejar conversando y transmitiendo la seguridad de que lo que está pasando es algo natural y que todos lo hemos vivido ¿no? sí, claro Grace Céspedes nos pregunta ¿por qué los jardines Integra y Junji no respetan el control de Finter? obligan a que uno le quite los pañales y al bebé hasta condicionan las matrículas con eso estuvimos conversando un poco de eso en el bloque claro en el bloque del programa ¿qué podríamos decirle a Grace? bueno a Grace y bueno volver a comentar que eso nunca es un criterio de exclusión que no se debe negar nunca la matrícula en el traspaso de un niño de un nivel a otro solo por el hecho de no controlar el Finter así que invitar a Grace y a todos que nos estén escuchando que tengan la misma duda de dirigirse a la superintendencia de educación a hacer el reclamo y por favor hacerle seguimiento para que en el fondo puedan manifestar esta inquietud y es algo que en realidad no debiese pasar claro pero el tema es que uno y es ahí donde resulta doloroso porque uno se da cuenta en tanto lo mencionan los auditores en tanto uno también conoció más de alguna vez alguna historia que termina siendo un criterio entonces es ahí donde si no se hacen estas denuncias y si no se trata de poner el cascadero al gato claro va a quedar una suerte de impunidad y se va a seguir haciendo una práctica que es reiterada y ahí los que se ven más perjudicados son justamente los niños claro levantar la voz como decíamos delante de los padres también o sea entender esto de que en este rol que tengo como padre y como familia en esta alianza educativa hacia mis hijos y mis hijas los niños también tengo voz y tengo voto tengo un espacio los jardines se han constituido como un espacio democrático de conversación y esto también implica entonces que yo converso sobre los temas relevantes de la educación de los niños la educación no se hace sola no se hace sola en los jardines por lo tanto si este proceso también está dentro de lo que es lo educativo en los jardines infantiles la familia tiene el derecho de poder participar de estos espacios de conversación de ser parte de la discusión y también de decir bueno sabes que tía podemos esperar un poco quiero que mi hijo espere un poco también ahí poner en la balanza estos espacios que yo si puedo hacer uso no es solo una imposición desde el otro lado claro y que pasa cuando condicionan porque muchas veces el niño no es parte de esa comunidad educativa y en la medida en que no controla esfínter no tiene cupo el tema del cupo si es que el niño no ha ingresado y quiere ingresar por no controlar esfínter quizás como para poder ayudar quizás un bálsamo a este proceso un poco complejo que algunos padres se complican es ir un poquito de tiempo antes del que yo pretendo que mi hijo ingrese al jardín conversar con los educadores conversar como lo podemos empezar a hacer quizás como padre mi hijo ya me ha dado dos señales pero yo no las he reconocido como tal y solo tengo que comenzar con un poco de ayuda de orientación a ayudar en este proceso al niño en casa entonces cuando llegue el jardín ya va a estar un poco más preparado ajá pero pensando en que quizás no es un niño que está preparado pero le condicionan el ingreso al jardín al dejar los pañales ¿cómo hacemos para que ese jardín no lo condicione y deje que este niño entre usando pañales? sí claro lo que te decía de Nante los padres hay el argumento que tienen es primero que los jardines están habilitados en las aulas de sala cuna y de los niveles medios para poder atender a estos niños en esa necesidad por lo tanto para excluirlo quizás el criterio es como es que no tenemos donde mudarlo ese argumento ya no va porque los padres y madres van a saber que en el fondo los jardines sí están habilitados para poder mudar a los niños y a las niñas en sala cuna por supuesto los mudadores son parte de la necesidad básica de los niños y la atención y en los niveles medios también y no pueden decir que no y si llegan a decir que no hay que entrar en conversación con los directores y si sigue siendo no hay que hacer la denuncia la superintendencia claro ese sería el camino y la superintendencia tiene algún sitio web sí la superintendencia tiene dos formas una que es presencial hay oficinas regionales de atención de denuncias de la superintendencia en cada una de las regiones donde tú puedes ir presencial hacer la denuncia escrita dejar el nombre del jardín dirección y número de seguimiento y el otro es la página web www.denuncias.supereduc.cl ya ahí se hacen entonces esas denuncias tenemos un testimonio que nos llega de parte de Dani Paz Serra Bravo que nos escribe a través del Facebook Live dice el proceso va a depender de cada niño o niña mi hija se demoró más de un mes con la caquita dice paciencia y pone una carita así de sonrisa es el tema el tema de calmar las ansiedades y ahí quizás esto excede a lo que tú nos puedes contar porque tú lo ves desde la óptica de los niños pero aplicando sentido común y también la experiencia de los que hemos sido padres tú también acabas de terminar un proceso de sacar pañales y ahí hay que tener mucho cuidado justamente con el tema del reto el tema de quizás hacer promesas o hacer si tú no te haces premios te voy a premiar y todo eso porque todas esas cosas terminan siendo bastante perversas sí claro hay que tener presente que los castigos nunca los premios tampoco porque en este proceso de ayudar al niño pueden pasar un sinfín de situaciones como que se demore muy poco se demore mucho no se demore nada y también comentar que antes me había quedado pendiente es que el control de esfínter vesical se demora mucho menos generalmente que el anal o sea que el de la caca por lo tanto ahí también ya tener de antemano esta ansiedad calmada y este factor que en el fondo la caquita puede demorarse más el niño en controlarla que es muy probable que así sea y que es muy probable que así sea por lo tanto casi nunca sea en paralelo casi nunca sea en paralelo los niños que están ya como mayormente preparados y deciden dejar los pañales generalmente se les hace más fácil y se demoran una semana o una semana y media entre una y otra cosa pero no hay reglas perdón último no hay reglas tampoco hay tiempos establecidos por lo tanto se puede demorar un mes dos meses tres meses lo que sea y lo único que queda como dice Dani Dani paciencia y amor eso ponerle también la cuota ponerle amor yo quería hacer un comentario y pedirte también que nos pudieras hablar de cuáles son las señales porque nos preguntan y también nos mencionan varias señales que quisieran saber si son señales o no claro como no meter las patas también y el comentario que quería hacer es que la importancia de acompañarlos respetuosamente en sus propios ritmos también tiene que ver y con no hacer castigos y entregar premios tiene que ver con cómo los niños van construyendo también su seguridad ¿no? de que puedan contar con estos adultos que respetan sus tiempos entonces esto trasciende no solo al control de Finter sino que tiene que ver también con su emocionalidad integral ¿no? eso sí entonces si nos puedes comentar algunas señales de cuando los niños van mostrando este interés de ir dejando los pañales más allá de que lo verbalicen sí, claro sí es que generalmente uno de los errores por llamarlo de alguna manera que tienen que ver mucho con la ansiedad que tú hablabas de los padres y las madres tiene que ver con que a veces los niños estando con pañal dicen uh, me hice pipí o caca caca y esa es la señal no de que está hediondo sí, como que está hediondo entonces los padres dicen ah, está listo para sacarse los pañales que eso es parte de la misma ansiedad claro que es parte de la misma ansiedad entonces saquémosle los pañales y no esta es una muy primerísima señal muy muy primaria cuando el niño y niña está con pañal y se da cuenta de que hizo caca o hizo pipí es una señal efectivamente pero no la única y no eso no indica entonces que saquémosle los pañales inmediatamente porque la óptima sería que diga tengo ganas de es que a eso iba o que se lo saque porque muchos pueden no hablar claro hay niños que de frente entonces los sacan como dices tú y te dicen no quiero más pañal claro no pañal no pañal ese es evidentemente esa señal no pañales son grandes que dicen cuando se sacan los pañales se sienten muy importantes se sienten muy grandes pero por supuesto pero si es un gran hito en el desarrollo infantil y los niños lo manifiestan de esa manera es un gran hito bueno lo otro es que los niños en el jardín a veces ya quieren hacer pipí o quieren hacer caca y solo se dirigen a la pelela y te la pasan en la mano y te dicen como acá pipí entonces tú lo sientas y dejas que haga pipí ahí en esto también es importante como hablábamos en el primer bloque de la socialización de cómo ocurre este proceso en nuestra cultura es tener presente que a lo mejor es bueno acompañar este proceso con una pelela que a ellos les guste a lo mejor invitarla a comprarla hacerlos parte y que ellos sientan que los padres también están muy preparados y muy conectados con el proceso claro ahí hay un tema porque en la época de nosotros había una buena pelela de un puro color nomás y nos teníamos que matar hoy día hay pelela de con bonito sin bonito de colores en fin también hay unas que son como unas tapitas que achican más pequeñitas los adaptadores esos adaptadores ¿todos sirven o hay alguno más recomendable que otro? ¿cómo lo ves tú? mira yo diría que quizás no todos son los más recomendables no todos son los más recomendables lo ideal siempre es lo más parecido al baño la pelela clásica la pelela clásica lo ideal en rigor es el baño es el water con el adaptador con un pisito eso les gusta mucho a ellos porque además siente que están haciendo lo que todos están haciendo por supuesto mira hay preguntas de nuestros auditorios muchísimas que es bien interesante plantea Tamara gracias por escribirnos dice mi hija y por la confianza además de contarnos esto dice mi hija se aguanta mucho la siento en su pelelita dice y no hace nada pero cuando juega se lo olvida y se hace y si no aguanta hasta que le ponga los pañales llevamos casi dos semanas por una carita con lágrimas dice ella tiene dos años y tres meses entonces no sé si la estoy presionando ¿qué dices tú? quizás un poco le diría yo quizás un poco yo creo que como que calma calma el proceso va a llegar va a llegar lo más va a llegar cuando el niño tenga que hacerlo como si le sirve consuelo le cuento que mi hijo Facundo le saqué los pañales los dos años ocho meses cuando yo noté que él ya estaba mayormente preparado y nos demoramos solo una semana por ejemplo pero vuelvo a lo que decía antes escucha las señales revísalo bien a lo mejor estás muy anticipada espera un poquitito quizás es mejor más adelante el hecho de que la niña cuando le ponga pañales la niña hace le está dando una señal también has oído de las señales porque las señales son para los dos lados obvio o cuando los niños lloran mucho cuando las sientan en las pelelas o tienen pataletas cuando las sientan es como no es el momento que parte de no quiero no estás entendiendo claro mira Carlos Parra dice es mi teoría que los niños que nacieron prematuros les cuesta más en poder controlar su esfínter mi hijo dice nació de 34 semanas le ha costado un poco más que a sus compañeros del jardín habrá algún correlato al respecto yo creo que puede ser que haya correlato porque tienen edades de desarrollo distintas claro el desarrollo tardío puede ser que se demore un poquito más es que lo importante acá es que cada niño tiene su propio ritmo entonces observar al niño estar atento a sus propias señales es lo importante no compararlos con los demás no compararlos con la cronología no compararlos con la etapa como hablábamos de las estaciones del año o sea como si todos fuésemos a dejar los pañales en verano entre octubre y marzo y que llegue el verano y estamos todos preparados claro cumpliste tres a lo mejor te va a tocar en julio a lo mejor te va a tocar en julio y va a ser así y lo otro también muy importante es no compararlo con los propios familiares eso también es un tema no compararlo con el hermano mayor con el primito que tiene la edad similar con el hijo del vecino que está muy cerca y como tu hermanito se demoró tan poquito y tú te has demorado tanto que es como castigador exacto que eso suena suena muy doloroso para un niño y otra cosa que quería comentar cuando ella comentó esto de que mi hija se está demorando un poco más es que también hay que tener presente que los niños cuando dejan los pañales pasan a ser grandes ellos también entienden y visualizan esto como una etapa distinta a la que voy ingresando no se sienten superhéroes casi porque que pasa culturalmente en el lenguaje nuestro los niños que son grandes no usan pañales los niños que son grandes no chupan chupete los niños que son grandes no toman mamadera entonces el niño que tiene dos o tres años esto ya lo tiene internalizado como un discurso entonces perdona solo para terminar la idea pasa que es como bueno una tengo una tremenda presión tengo que lograr esto para ser grande y dos estoy en una edad super clave donde quizás no estoy tan seguro me acordé de esta niña que pedía los pañales para hacer pipí no estoy tan segura de que quiera dejar de ser guagua aún de ser guagua no quiero pasar a esta otra etapa y que es super válido por supuesto tiene dos años pongámonos un roto también en este rol del niño y además que era lo que quería como complementar es que ellos reciben todas estas expectativas que nosotros tenemos de ellos es como no solo es voy a ser grande sino que además voy a satisfacer eso que ellos quieren y esperan de mí o sea tengo que lograrlo o sea el medio reto es un desafío muy grande de amor porque lo hacen por amor entonces si más encima te enojas y porque ensució el suelo ensució la ropa y está haciendo todo el esfuerzo es tremendo es tremendo sí mira Evelyn nos da un testimonio super favorable dedo para arriba para ti Evelyn dos meses de proceso tranquilo sin apuros con el pipí todo bien y recién hace tres días comenzó a avisar la caquita estoy feliz dice pon una carita contenta y pon una cara de esas de caquita también que aparecen en los emoji y mira aquí se repite también algo que ha cruzado toda la conversación que hemos tenido en este capítulo de creciendo juntos Fabi Lagos dice mi hija recién va a cumplir dos añitos y las tías del jardín me exigen que se los quite y mi bebé llora en la vacinica no sé qué hacer dice este que es un tema si vuelve lo mismo Evelyn levanta la voz y como que comenta esto de que también pasa que cuando los padres somos quienes ponemos en primera regla en primer escenario la necesidad de mis hijos también el equipo técnico tiene el deber de escuchar esto no tan solo quedémonos como esto me lo están exigiendo tengo que hacerlo sino que en el fondo un diálogo conversar poner las situaciones ahí como en vista además que algo que es súper común también es que no solo es que también en la comunidad educativa entre los educadores los técnicos también tienen hijos entonces ellas también viven estos procesos y entonces finalmente nuestra experiencia es la que nos hace sensibles a también técnicamente modificar nuestras prácticas y es cosa de conversar el problema es lo que yo te decía también como cuando se condicionan ciertos cupos pero para eso también están los organismos que hacen las fiscalizaciones correspondientes que tú decías que es la supereduc.cl o que nos pueden escribir a nosotros y los podemos apoyar y es súper valioso también decir como tía entiendo que estemos empezando con este proceso en el jardín pero yo prefiero esperar no me complica como mamá que mi hija espere un mes más o tía esperemos dos semanas más para ver cómo avanza esto porque la idea tampoco es que el niño o la niña esté sufriendo como hablábamos no de nante que esto sea una situación traumática para él o para ella o sea eso no otro caso de éxito el de Mabel San Martín dice yo le saqué al año 10 meses mira que chiquitito mira al año 10 meses ningún problema solo me preocupé como una semana dice estuve pendiente de ella y de ahí posteriormente me embaracé para mi segunda hija y se piensa que es dedicar tiempo y estimularlo con mucho cariño es así Mabel bien Mabel y es súper bueno el caso que ella nos propone además con una edad súper temprana al año 10 meses súper chiquitito sí súper chiquitito un caso de súper éxito pero viste como lo dice como si fuera como súper porque al ser más chiquitito es como más importante porque lo hizo más chico donde valoramos que los niños dejen los pañales muy tempranamente y entonces aquellos que se demoran más son sancionados también negativamente y no hay que tener cuidado claro sí porque en realidad cada persona tiene sus propios ritmos y eso es lo que tenemos que respetar además que la gente está metida de repente todo el mundo está dispuesto a opinar y todavía acompañarle pero cómo y le agregan esto no tendrá algún problema no tendrá algún retraso nos falta el papá la mamá el cuidador que se pasa el rollo también porque efectivamente puede haber algún problema mayor es un tema que hemos estado conversando Carlos mira acá nos manda un mensaje esto de la prematurez es verdad ya que a mi hijo también demoró como un mes más en poder empezar a comer y dice según su pediatra eso es normal según su prematurez demora todo para su desarrollo viste nos entrega nos entrega ahí su testimonio Carlos gracias a Carlos que nos escribe y también nos llega otro dice mi hija tiene un año cuatro meses y ya pide ir al baño ella es muy avilosa viste está orgullosa de me queda tiempo para algún comentario exactamente es que acá hay algo que me parece interesante y que hay que tener cuidado Paula nos dice no es la experiencia que nosotras tenemos en los jardines las tías condicionan y al final les pelea con ellas el problema es que ellas cuidan a nuestros hijos y sabemos que algunas hacen venganzas lamentablemente entonces ahí como como cuidar un poco el temor que uno puede tener por quizás no estar de acuerdo y también si si es que sucede algo así que se hace o o eso puede ser más bien mucho mucho susto de las madres una situación compleja claro si si lo ocurrió es una situación muy compleja muy grave y muy grave por supuesto sin duda creo que lo que podríamos hacer también en esos casos es hacer la denuncia tal cual como estamos incentivando a hacer la denuncia cuando hay exclusión de los de los ingresos también cuando ocurren este tipo de casos evidentemente y quiero volver a dejar claro que la Junta Nacional de Jardines Infantiles está en contra de todas estas prácticas que tú me estás mencionando así que espero por favor y los invito a que hagan las denuncias que corresponden no es una práctica que estemos fomentando no es una práctica que esté validada como Junta Nacional de Jardines Infantiles en ninguna de nuestras unidades educativas en ninguna y si son jardines que no son de la Junji si no son jardines que no son de la Junji también los si son de intero los invito ahí integra porque ahí no tenemos las mismas unidades no son las mismas políticas para ambas pero sí todos los reclamos se concentran en la superintendencia que hoy en día a partir del año pasado es el organismo que fiscaliza y que recibe todos estos reclamos y a todos los jardines independiente de si son particulares si son públicos si son de corporaciones municipales exacto mira repito el cierre ahora sí que nos vamos los últimos mensajes que han llegado tanto vamos a premiar a la gente que ha estado conectada con nosotros Juana Reyes dice con mi nieta de 3 años 3 meses agua la chocha estamos en este proceso no la presionamos ves que se sienta en la pelela y hace la celebramos con aplausos besos hurras en fin ya duerme sin pañales estamos felices y Marta Cepeda Vara dice mi hijo tiene tea sabemos que es el trastorno del espectro autista tiene 3 años 6 meses yo tengo claro que será un proceso largo efectivamente dice la gente juzga mucho a tener cuidado entonces los que nos están escuchando que no tienen hijos en este proceso y que tengan ojo y que tampoco le metan más presión a esos niños yo creo que al final la palabra como central ha sido el respeto a los niños la crianza es respetuosa y a los padres respeto por sus hijos su necesidad y su ritmo y a la sociedad respeto también por las distintas formas de criar por los distintos tipos de familia por los distintos ritmos de los niños invitarlos a no entrometerse perdonando la palabra en menos juicio más apoyo más apoyo sí más apoyo y más escúchanos y todo va a salir mucho mejor le agradecemos a Natalia Zamora educadora de Párvulo del departamento de calidad educativa de la Juj y por acompañarnos esta noche acá en Creciendo Juntos ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido contigo gracias por la invitación y solo si puedo comentar una última cosa no sé si tenemos tiempo palabras al cierre que no lo comentamos en ningún momento es que también es importante aparte de los ritmos y la necesidad de los niños que es lo más importante es tratar de que si en algún momento la familia está viviendo alguna situación compleja por otro lado nacimiento de un hermano mayor cambio de casa cambio en la composición de la familia separaciones o alguna cosa que a los niños les pueda traer alguna desestabilidad de lo que ya ha venido viviendo es también mejor o más conveniente esperar un poco con el tema del control de Finter en el fondo el niño para este proceso también tiene que estar un escenario completamente favorable y porque además si hay alguna situación anexa los padres o madres o cuidadores van a estar sentados en otra situación también y no en el niño y vuelvo a esto de que es importante que los acompañemos con amor y con conciencia total de lo que nos están señales que nos están dando y las conversaciones que podemos tener con ellos gracias por venir a ver y que se repita buenísimo Maca llegamos a la meta primer capítulo estuvo muy entretienido muy interesante si pues agradecerte que estés aquí con nosotros agradecer también a Patricia y bueno Natalia perdón y a todos ustedes que nos estuvieron escribiendo a través ahí del Facebook tenemos caminos de comunicación para que sigas conectado siempre con Creciendo Juntos si pueden escribirnos a creciendo arroba cooperativa punto cl a través y pueden ver nuestros programas en www.cooperativa.cl y en chilecrececontigo.gov.cl ya está ha sido un gusto acompañarlos dejamos la invitación para el próximo día lunes a las 9 de la noche para seguir conversando y aprendiendo de primera infancia en Creciendo Juntos que estén muy bien chao